La primera pregunta que hay que hacer es, pero ¿hay dioses falsos? Si hay dioses falsos. Hay dioses verdaderos y dioses falsos, como los duros, por ejemplo. Los dioses falsos no son dioses. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de realidad, de puro ser. Luego, o se es o no se es, Dios es Dios. Y los dioses falsos, ¿es que no son dioses? Pues no hay dioses falsos. Es que no hay dioses falsos. Solamente hay un solo Dios, sobre todo en las religiones que cultivamos nosotros. Un solo Dios. Yo soy tu Dios y no te harás fuera de mí otros dioses. Y preguntamos, pero es que hay dioses falsos. Son formas de hablar. No hay dioses falsos. Hay un solo Dios determinando a lo demás. No es Dios. Sin embargo, el hombre, en la tentación y en la posible seducción de hombre, el hombre puede hacer de una realidad un Dios. Y entonces, por culpa del hombre, lo que no es Dios, no es Dios. Se hace Dios y se llama dioses falsos. No es que existan los dioses falsos. Es que el hombre los fabrica. Y los fabrica en cada momento de la historia, o de su propia y personal historia, o los inventa en momentos de interpretación superficial de las cosas. Resumo la lectura y volvemos a hacer. Religión es la dependencia, o la unión, del hombre con Dios. Y al no haber más que un Dios, no hay más que una religión, no hay pocas formas de hablar. No hay dioses falsos. No puede haberlos. Sin embargo, no hay significado que no existen, no existen como Dios. Que tanto si lo adoramos como si no, está ahí Dios, existe. Es, mejor dicho. En cambio, los dioses falsos no es que están en un armario de los dioses falsos, y que cualquier día, como acudimos a Dios, acudimos al Dios nuevo. Eso no existe. No hay armario de dioses falsos. No existen todos los dioses. Los dioses falsos son realidades no divinas, no dioses, que el hombre recorre en un momento dado y los adora. Por tanto, son falsos, no porque sean dioses, sino porque el hombre los crea como dioses. Ahí viene lo que ya tenemos dicho. Hay momentos en que el hombre crea a los dioses, y hay momentos en que los dioses crean a los hombres. Eso ya está estudiado, por lo menos enunciado, siguiendo a Hegel, y ahora nos va. ¿Qué es entonces la idolatría? La idolatría es, aquella religión, para decirlo así, no es religión la idolatría, pero si es en la otra vez, lo que se llama religión en verdadero, aquella religión que tiene como meta, como punto de adoración, no a Dios, sino a un falso dios. Y no existiendo falsos dioses que podamos saludar de vez en cuando, nos fabrica en él. El falso dios, por tanto, es un no dios, que ha adquirido categoría de dios gracias a la tontería o al desvío de la vida. Decíamos al principio que la idolatría sigue a la religión como su propia sobra. Y este es el peligro, es la trampa. Los leyentes tienen siempre un peligro, y es creer o caer en la adoración de falsos dioses. Eso significa una cosa curiosísima, que será fácil de explicar desde la última y penúltima lección. En la creación todo es plurivalente, por lo menos bivalente. La realidad es anfibia. Dice y no dice. Es y no es. Enseña y esconde. Esta bivalencia o plurivalencia de la realidad hay que subrayarla siempre porque es la clave de la explicación de hoy. Si las cosas son lo que son, son lo que son. Y al saber lo que son, sabemos lo que son. Si las cosas no son lo que aparecen en ser, sino lo que de verdad son, y nosotros ahora mismo llegamos a lo que aparecen en ser. De otra forma, si de las cosas conocemos el fenómeno y no el noúmeno, si de las cosas conocemos la cáscara y no el propio ser de las cosas, entonces resulta que las cosas esconden más que enseñan. Y al decir que conocemos una cosa, le conocemos a la cosa la cara, pero no le conocemos el corazón, puede ser. Y decíamos además que estas cosas están aquí como una primera y fundamental revelación. El hombre a través de las cosas llega a Dios. Dios, que es el final, el toque, el punto culminante de la adoración, de la religión. A través de las cosas el hombre es guiado por las cosas mismas hasta Dios. Por eso las cosas, una de dos, o se, como veremos enseguida, no digo la palabra ahora, o las cosas se encierran en sí mismas, y al tenerlas, las tienes, y se termina, no pasa, ¿eh? O las cosas se abren desde sí mismas, y al estar en ellas, sin saber cómo eres catapultado, arrojado por ellas mismas, más allá de ellas. Como si te dijeran las cosas, tú que te deleitas tanto en la flor, si te metes dentro de la flor de verdad, la flor te empujará más allá de la flor, donde encontrarás la razón de ser de la flor, que no está en la flor, pero más allá de ella. Eso está explicado. Pero este fenómeno, que ya entendían los primitivos, como dije, a través de la liturgia, del trito, de la danza, etc., que es una constante humana, el otro volverá a suscitarlo para poder estudiarlo bien. Las cosas, pues, son lo que son, pero no son ni de sí mismos, o de sí mismas, ni del adorador de ellas, del hombre que las investiga o las admira, sino que cualquier realidad creada, cuando te asomas a ella, ella te recoge, y como si te dijera, lo que buscas en mí, aquello de mí que tú buscas en mí, no está en mí, y te empujara más allá de sí misma, te diría a la vez. Y eso que tú buscas en mí, que está más allá de mí, lo que tú tienes de mí, te empuja a buscar fuera de mí lo que tú buscas en mí. Así pues las cosas, al tenerlas, tanto más las tenemos, más nos empujan fuera de sí misma. Digamos, en síntesis de las lecciones ya dichas, que una cosa que nos retuviera en sí, nos engañaría, porque nos daría a entender que ella nos puede ofrecer lo que en ella buscamos, y no es verdad. Una cosa que nos arroja de sí, más allá de sí, es sincera, porque nos dice que en ella no vamos a encontrar lo que en ella buscamos, sino que lo encontraremos más allá de ella. Esta condición es típica también del hombre, de la antropología, debe ser tenida siempre en cuenta. Cuando uno acapara y agarra, y retiene dentro de sí, está engañando siempre. Como veremos ahora en la idolatría, esta es la idolatría, tanto en persona como en cultura como en civilización. Una cultura, una historia, una era media, por ejemplo, que nos presentara diciendo, yo soy la esencia y la entraña del cristianismo. Si buscas el cristianismo, quédate en la era media, como tantos han creído. Esta era media es falsa. La era media no lo que sea, una cultura, la nuestra. Al tenerte dentro, lo que hay que hacer es empujarte más allá. Por esto, toda cultura que lo sea de verdad, es suicida de sí misma. Como decía Toynbee, la cultura cuanto más culta es, más rápidamente pasa. Porque más rápidamente da su fruto, claro está. Por tanto, si estamos en la cultura del siglo XX, como lo estamos, esta cultura sí es sincera, desde el principio, desde hoy, más sensiblemente, nos está diciendo, pero no te quedes aquí. Tú estás en esta cultura para ser arrojado hacia otra, que ya encontrarás y pasar delante. Es el eterno caminar a través y a lo largo de las cosas. Retengamos, pues, para entrar en la idolatría, otra vez esta idea. Las cosas no nos pueden decir de sí lo que ellas son. Nos sirven de camino para buscar más allá de ellas su propia mensaje. No hay cosa, por tanto, terminada en sí misma, sino que la terminación de una cosa, cuanto más cosa es, más está más allá de ella. Las cosas pequeñas retienen, las cosas grandes arrojan más allá. El hombre primitivo que, en la danza, o en el rito, o en la borrachera incluso, o en el Dionisos, buscaba siempre más allá de las cosas, el más allá de las cosas, a veces a través de una borrachera, sabía en el fondo, el hombre lo sabe desde el principio, sabía en el fondo que, por debajo de Dios, entramos en el tema, en la idolatría, por debajo de Dios no hay cosa que pueda retener al hombre. Y si alguna cosa por debajo de Dios retuviera al hombre, este hombre retenido es prisionero de la cosa. Cosa que no sucede cuando el hombre es prisionero de Dios, puesto que de Dios nunca se es prisionero, de Dios se siempre vive, o en Dios se siempre vive. Dios, por tanto, al tenernos dentro, nos da la libertad. Las cosas, al tenernos dentro, nos matan la libertad, porque dentro de las cosas no hay espacios para adorar, y en Dios sí. Pero, no hace chance, de lo que estamos hablando es así. El hombre sabe también desde siempre que las cosas que son mensajes recuerden las letras del otro día. La creación es un alfabeto, las letras deslavazadas no dicen nada, incluso compuestas en pequeñas palabras no dirían gran cosa, sino que hay que desentrañar en cada letra, en cada palabra, en cada proposición, en cada oración, en cada periodo, en cada libro, hay que desentrañar un sentido secreto que viene dentro. Esta es la cosa. Las cosas, más allá de su catarazón, tienen siempre un mensaje fundamental dentro que transmitirnos. Y este mensaje es, sencillamente, que ellas no son ellas. La cosa no es la cosa. Las cosas no son lo que ofrecen, sino que ofrecen mucho más de lo que parece que son en la superficie. El hombre sabe desde siempre, pues, que estas cosas que, al no ser, son camino hacia el ser, pueden constituirse ellas a su vez, y siempre por culpar al hombre, en terminadas. Esa será la idolatría. La flor te dice que lo que busques de verdad en la flor no está en la flor, sino más allá de ella. El hombre puede coger la flor, cortarla, ponerla en un florero, y adorarla, como la mejor flor del mundo, como su propia idea. Esa flor se ha constituido en idol. La idolatría. Idolatría, por tanto, es hacer de las cosas que no son Dios, Dios y adoración. Por tanto, poner como meta, terminal de adoración, en vez de Dios, que es la meta de la adoración, del árbitro, un Dios inventado por nosotros. Pero no que lo hayamos fabricado. Los dioses falsos, insisto en lo de falsos, que no lo son porque lo sean, sino porque lo hacemos, los dioses falsos no son realidades que estén ahí sospechosas o con una pintura de divinidad que vamos a adorar. Los dioses falsos son cosas. Todo puede ser Dios. Me decía, ya de lo dijo un día, pues, ¿sacordarán? No hay ninguna realidad de la creación que en alguna persona o en algún lugar de la Tierra o en algún tiempo determinado no haya sido adorado. Todo ha sido adorado. Para nosotros, abro un paréntesis, porque me parece que estoy siendo demasiado teórico, los que piensen que la adoración de las cosas, digamos la idolatría, es propia de primitivos, se están engañando, es propia de nosotros. Los idolatrías somos nosotros. No esbo jamás tanta idolatría como en este siglo y es lógico. Es lógico. Es lógico y además antropológico. Resulta que cuando las cosas están en paz, las cosas suelen ser más o menos transparentes y a través de ellas se descubre un más allá, que es el Dios que se debe adorar. Pero cuando las cosas no están en paz, cuando todo se fandalea, se da cualquier cosa por un pato de lentejas. Si te mueres de hambre y vas 15 días sin comer un pato de lentejas, es un Dios que te salga la vida y darás lo que sea tu vida por un pato de lentejas. Y como estamos en una civilización que se tambalea y donde, en la cual no hay valores estables, al encontrar un valor que nos parezca estable, por ejemplo, una amistad, por ejemplo, un amor, un dinero, un poder, una proposición feliz, una clase que nos ilumine, tenemos la tendencia como dos se tambalea, para agarrarnos de aquello como se fuera la tabla supremayúltima de salvación, la adoramos. Por tanto, no hay que maldecir nuestra época pensando que, al ser la más idólatra o idolátrica, sea la más perversa, sino sencillamente que estamos agotados a la idolatría porque como no hay valores estables, cualquiera de los valores que se nos presentan como más estables que los demás tiende a ser elevado a la categoría de divinidad por nosotros mismos. Es corriente, hoy en día sigo en el paréntesis, que hablemos de cosas como si fueran intocables y definitivas. Y que hablemos o hablen de cosas como intocables o definitivas tendría un pase, pero que las creamos a pies puntillas no tiene pase sino que tiene idolatría. Nos prometen un paraíso feliz y lo creemos todos. Y nos prometen un plan social que si da resultado la justicia será inmediata para todos y todo el mundo lo cree y lo vota. Y nos prometen un mundo en el cual las cosas, todas, perfectamente distribuidas estén al alcance de todo el mundo. Y se dice que cuando el mundo tenga acceso a toda la riqueza del mundo, el mundo será feliz y el mundo se cree que será feliz. Esto es idolatría, esto es hacer todas las cosas de divinidad. Al hombre, si es hombre, si es idolatría, no, al hombre si es hombre, no se le puede prometer nada diciéndole que le satispará, a menos que se destruya al hombre. No hay nada que lo pueda satisfacer al hombre. Más que, pues no tiene fin, no hay fin. Pero en esta tierra, en este mundo, en el cosmos, al hombre no se le puede ofrecer absolutamente nada. He dicho que llegáramos al quintel del cristianismo, aquí la expresión, de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si compromete su vida. Es que el mundo no satisface. Sin embargo, fíjense ustedes, como basta prometer cualquier cosa, una persona que te hará feliz, ¿te lo crees? Una hacienda que te hará feliz, unos millones que te harán felices, un gobierno que te ponga a resguardo de cualquier otro ataque, un mundo en el cual nosotros mismos estamos ahora pensando que si esta cultura se hunde, está hundiendo, por lo menos va a aparecer después de ella, un mundo feliz, ¿verdad? Si un mundo más feliz que este es fácil, por poco que lo sea, no será más, evidentemente, y lo será, pero un mundo feliz de forma definitiva no vendrá. Ese mundo se va a deteriorar a su vez, va a engendrar una crisis y vendrá otro mundo que ofrecerá felicidad pero que tanto a poco será definitivo y así sucesivamente. Digo, y cierro el paréntesis, que no hemos de pensar en los primitivos cuando hablamos de idolatría. Las mejores idolatrías, las más hermosas, las más insidiosas, las más rutilantes, las tenemos encumbradas y colocadas en el armario de nuestros dioses, en cada uno de nuestros corazones o de nuestras casas. Ahora volvamos al tema. Idolatría es que siendo las cosas equivalentes, siendo las cosas lo que son por lo que enseñan, siendo así que toda cosa al presentarse no se presenta nunca del todo, siendo así que toda realidad humana las cosas son también las culturas, los ideales, los sueños humanos, las realidades humanas al ofrecerse es más lo que retraen, lo que esconden que lo que ofrecen, es más lo que prometen que lo que están siendo, el hombre tiene la tentación de ir por ellas y al encontrarse en ellas con una sorpresa o una promesa mayor de lo que esperaba, hacer de las cosas un terminal y decir este, este hombre me puede hacer feliz, esta situación me hará feliz, esta cultura es una cultura feliz, este mundo será un mundo feliz y dedicarse con todas sus fuerzas a lograr aquel hombre. Si preguntáramos al hombre de hoy qué ideales tiene, si no tuviera cuidado se traicionaría a sí mismo, pues yo tengo el ideal de vivir feliz, de aquí una isola fría, el ideal de vivir feliz en una felicidad y en una vida diferente de éste, de éstas puede ser, pero el ideal de vivir feliz aquí no se puede tener, no existe, yo tengo el ideal de acumular dinero y transmitir dinero a mis hijos, a mil descendientes, he aquí un ideal idolátrico que se suena aquí, yo tengo la ilusión para mí el ideal es lograr un mundo de justicia y de paz, es un buen ideal, pero si piensas que dola tu vida a ir a lograrlo, sin más, te estás equivocando también, esta es una meta que no se puede lograr, estás haciendo idolatría. Pero la idolatría tiene una terrible desventaja y es que no solamente les da a las cosas una trascendencia que no tienen, no solamente hace de la religión una perversión, una sustitución falsa de la religión, una idolatría, sino que además interpreta al revés el mensaje del mundo. Cuando se hace de una cosa un ídolo tendemos no solamente a idealizarlo, adorarlo, sino a instalarnos en él. Claro, cuando uno se instala en un dios falso, en un ídolo, pierde de vista al dios verdadero, se hace por tanto materialismo. Instalados en una divinidad falsa, en un ídolo, en un trozo de leño manipulado por nosotros, nos instalamos de tal manera que creemos que el dios verdadero es este y que por tanto lo trascendental es lo que tenemos en las manos, que los atributos auténticos de Dios son los atributos que nos ofrece el ídolo. Y el ídolo siempre, como he dicho, es una manipulación del hombre y por otra parte esta manipulación responde a un orgullo del hombre. La idolatría no es nunca humildad, el panteísmo puede ser, la idolatría es siempre orgullo. ¿Por qué? Porque el hombre ido al atrás entiende que él sabe quién es Dios. El vato es Dios, la vata es Dios, este trozo de leño que he manipulado y le he dado una cara a una facción es Dios. Y aquí quiero insistir porque aquí hay una idolatría que entre dios a Agustín, no solamente la idolatría sigue a la religión como su propia sombra sino que la religión puede ser incluso idolátrica, la religión que partió en verdadera, una religión de adoración de este dios, del dios verdadero, puede ser incluso idolátrica. Véanos. Hemos dicho que no hay ninguna realidad, ninguna cosa que pueda sustituir a Dios. Si yo entendiera que tengo una fórmula sobre Dios que impartir, queridos amigos míos, yo os puedo decir que Dios es dos puntos y decirlo, esto es idolatría. Yo no sé quién es Dios, ni nadie lo sabe. Dios ha prohibido toda idolatría, no porque la idolatría sea mala, sino porque la idolatría es orgullosa y entiende que puede definir a Dios. Dios es a más de él. Eso es idolatría, eso es un ídolo, Dios no tiene fórmula. Por esto, a los israelitas les decía Jehová, no te harás de mí ningún nombre, los israelitas no pueden pronunciar el nombre de Dios. Es que Dios no se puede pronunciar, o es que me cabe en la boca. Si a mí me cabe en la boca una palabra que defina a Dios, estoy en idolatría, estoy adorando una palabra como Dios. O por ejemplo, que las cosas de Dios se pueden formular, digamos en términos griegos, que se pueden hacer dogmas de forma definitiva, que capten la realidad de Dios en su totalidad, esto es una idolatría. O por ejemplo, una figura de Dios, pintar a Dios. Dios es un viejo con barbas de 70 años. La ya no se pinta, se pintará a Jesucristo que es hombre y Dios encarnado y es pintable. Pero al Padre ¿cómo se le pinta? Si Dios no tiene ni barbas, ni cara donde ponerlas, ¿cómo se le vas a pintar? No te harás de mí una imagen ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las cosas que están debajo. Coger por tanto un trozo de madera y pintarlo, configurarlo, y dar a entender que esta es la divinidad, que es una idolatría, que es la forma que conocemos. Un ídolo es un petiche, un trozo de piedra, un trozo de leño, es que es la idolatría. Bien, pero es que la idolatría, digo que sigue la religión como su sombra, esta es la idolatría primitiva o la fácil de entender. Es idolatría también pretender que de Dios se sabe algo. Recordemos que el Dios de los cristianos es inefable, inefable, y significa no se puede decir como dijo Trento, Dios no se puede ni decir, ni pensar, ni pensar. Otra vez el hombre por tanto que piensa sobre Dios ha de saber que está en la relación con las cosas. Todo lo que yo llegue a pensar durante miles de años sobre Dios es siempre menos de lo que dejo de pensar sobre él. Es más, lo que puedo pensar que lo que llego a pensar. Así por tanto, Dios no se puede pensar, ni se puede decir, ni se puede figurar, ni se puede portar en nombre de Dios tomar decisiones definitivas. Podríamos pensar en lo que ha pasado con ciertas idolatrías de religión. ¿Cómo es lo posible que los cristianos hayan hecho como los musulmanes de la guerra una santidad, una guerra santidad? La reconquista o la cruzada, por ejemplo. O si queremos acercarnos a nosotros, la indecisión. En nombre de Dios, se hicieron las cruzadas. En nombre de Dios, se hizo la Inquisición. No digo que estuvieran equivocados, hay que ir a la época, demasiado fácil, superficial, juzgar estas cosas, pero sí quiero llamar la atención sobre una cosa. En nombre de Dios, se hicieron las cruzadas, con la mejor intención del mundo. Es verdad. En nombre de Dios, se hizo la Inquisición, con la mejor intención del mundo. Es verdad. Y ahora, en nombre de Dios, y del mismo Dios, maldecimos las cruzadas, con la mejor intención del mundo, los mismos, que las promovimos. Y ahora, en nombre de Dios, y del mismo Dios, los mismos cristianos, maldecimos la Inquisición. No digo por tanto que hay que juzgar, pero digo que es un hecho muy interesante, que los mismos cristianos, que hicieron las cruzadas en nombre de Dios, ahora en nombre de Dios, se sientan avergonzados en las cruzadas. Y digo que los mismos cristianos, y es curioso, que hicieron la Inquisición, ahora los mismos, nos sintamos avergonzados de la Inquisición, el nombre del mismo Dios. ¿Qué está pasando con Dios? Está pasando que en vez de poner aquí un Dios, que a cada uno nos dice más o menos por dónde nos de ir, hemos puesto un Dios fijo y estable, que hemos leído, al Dios le hemos leído, y lo hemos traducido en conceptos mundanos, en conceptos de cada día. Y hemos tenido que la mundanidad, el comportamiento social, civil o personal, se debe depender de la interpretación que yo haga de Dios, como si fuera esa interpretación definitiva. En nombre de Dios se puede hacer una guerra. Eso es definitivo. Estamos seguros de que es definitivo. Y ahora decimos nosotros, en nombre de Dios nunca se puede hacer la guerra. ¿Es esto definitivo? Puede venir un concepto de guerra o de Dios dentro de unos años que no tenga las cosas tan claras. La idolatría, por tanto, consiste en creer que de Dios se tiene un concepto, fíjense, una idea, una expresión, una fórmula, un concepto que permita o que haga traducir la realidad de una forma determinada. Este concepto es siempre idolático. Evidentemente. Habremos que construir la clase diciendo es que no es posible adorar a Dios sin una cierta idolatría. Esto sí. Es cierto, por eso está la fechanza, por eso van juntos, por eso religión e idolatría se siguen como realidad y sombra. Y por esto el Antiguo Testamento advierte constantemente que el peligro de los adoradores de verdad es la idolatría. Y por esto el cristianismo ha tenido siempre, siempre, sobre todo en los primeros siglos, el tremendo peligro que quisieron evitar los docetas, por ejemplo, de hacer de Jesucristo un Dios con carne mortal, que no es, y leer en Jesucristo solamente la mortalidad. Entonces, el que adora a Jesucristo como hombre sin verme como Dios es idolatra, y no es evidentemente. Los que adoran a Jesucristo como un hombre excepcional sonido de atrás. Un hombre excepcional no es adorable. A Cristo se lo adora porque es Dios, por lo que tiene de inedible, por lo que tiene de no traducible, por lo que lo vemos de él, por eso le adoramos. Pero adorar a Jesucristo por lo que se ve como está siendo de moda otra idolatría. Yo a Cristo no le veo Dios, pero le adoro como al mayor de los hombres. Pues él es idolatra. Se da la curiosidad de que al adorar un ídolo esta vez detrás del ídolo está el verdadero, pero todo es el ídolo. No hay ninguna realidad puede ser admirable, puede ser sorprendente, puede ser luminosa, adorable y ninguna más que Dios. Ni Jesucristo como hombre es adorado. Lo que pasa es que Jesucristo es una sola persona y divina, dejemos el tema y se puede adorar. Pero le estoy diciendo que adorar a Cristo como un hombre soberano, como el mayor de los hombres, como el fabuloso humano que ha existido en la historia, esto se lo adora. Y está siempre la insidia y la trampa al lado. La conclusión de esta primera parte, luego la segunda parte, al leer el texto que tienen en la mano, creo que quedará todo claro. La conclusión de esta primera parte es la siguiente. La idolatría está presente en todas las religiones de la tierra. Cuando desde la altura del siglo XX analizamos religiones primitivas, tanto contemporáneas nuestras como de hace un millón de años, estas religiones nos sorprenden por la facilidad que tienen en encumbrar cosas creadas a la altura de lo increado. O sea, por la manía que tienen, esto en el diálogo en la historia de las religiones es evidente, por la manía que tienen para hacer de las cosas creadas divinidades. No hay nada creado que alguna vez en algún lugar de la tierra, no haya sido adorada. Eso por un lado. Pero segundo, los hombres del siglo XX que somos nosotros, seguramente pasaremos a la historia como los hombres más ingenuos de la historia en idolatría. No adoramos trozos de leño, no adoramos piedras caídas del cielo, meteoritos, por ejemplo, que nos admiraban a los hombres, no adoramos el rayo, no adoramos la baja, pero adoramos creaciones humanas, que es doble idolatría. Los antiguos adoraban cosas creadas por Dios. Nosotros adoramos cosas creadas por nosotros. El progreso, el sexo del progreso, una cultura divina, una religión. El poder, la fuerza, la técnica, el dominio del mundo y de los astros. En el siglo pasado y principios de este siglo y subsiste todavía una corriente, digamos humanista laica. En el siglo pasado y a principios del siglo y subsiste la corriente, repito, el hombre estaba convencido en la europea de que estaba en una época de progreso interminable. El progreso. En todas las ciudades de España hay la plaza del progreso en todas. Desde el siglo pasado y en el siglo XX, todas. El progreso era el Dios. El hombre progresaba y era evidente que progresaba. Y progresaba sobre todo sobre la animalidad de nuestros abuelos. Estaban cerca los animales para el hombre del siglo pasado. Le tocaba, tan cerca que le tocaba. Y iba creando realidades y en esta realidad hizo Dios. Hoy estamos en la adoración de lo que estábamos diciendo de la técnica. Y el hombre de la técnica, a principios de este siglo aquí todavía hoy, se ha permitido el hombre, fijémonos si es idólatra el hombre, se ha permitido el hombre decir que no hay Dios, sino que el Dios es la meta que él se propone. El ateísmo actual no es un ateísmo proveniente de la idolatría de las cosas, sino un ateísmo proveniente de la idolatría de las cosas que el hombre ha creado. En otras palabras, el hombre se ha emborrachado de tal manera con su propio poder que al saber que las cosas son más que lo que son, de sí mismo el hombre ha creído que el hombre es la dimensión de sí mismo. No hay más paraíso que el que el hombre pueda crear. No hay más paz que la que se monta con la felicidad y la distribución de la riqueza. No hay más grandeza del hombre que la que el hombre se está rica, recuerden a Nietzsche, por ejemplo. No hay más sociedad que la sociedad bien distribuida y no hay más religión que la religión del hombre o del superhombre. Así pues, estamos en un peligro, no peligro, una realidad, una idolatría total. El hombre ha creído que es tan grande que ha creído que es la única cosa de la creación que es la meta de sí mismo. Y se ha creído a pies juntillas que el hombre puede crearse una tierra donde la felicidad sea interminable, donde la paz sea para todos, donde la riqueza esté al alcance de todas las manos sin darse cuenta de la inmensa pobreza del enunciado. Si se fabricara un hombre, ahora vean lo que es la idolatría y lo hemos terminado, si se fabricara un hombre al cual la tierra poseída, dominada y feliz le satisficiera, ¿qué clase de hombre es este? Si se lograra una técnica que lo pudiera prácticamente todo y esa técnica hiciera feliz al hombre, ¿qué clase de hombre es este? Si lográramos una sociedad donde todo es de todos, donde el saber nos hace grandes a todos y esta sociedad feliz, el mundo feliz, de Joslin, nos hiciera felices a todos, de tal manera que quisiéramos estar establecidos definitivamente en esta tierra, en esta sociedad, ¿qué clase de hombre habríamos creado? Terminación. La idolatría es siempre un orgullo del hombre, un orgullo del hombre que al ser idolatral es tan pequeño que no se da cuenta de que pequeñez invoca caro satisfactorio. En el orgullo tiene su castigo. La religión es la grandeza de aquel hombre que se sabe tan grande que sólo lo infinito lo puede satisfacer. La pequeñez de la idolatría es la pequeñez del hombre que se cree tan pequeño que con productos suyos puede quedarse harto insatisfecho. Los primitivos lo sabían, nosotros no, todavía no, lo vamos intuyendo, vamos asomándonos al misterio, vamos viendo que hemos colocado infinidad de ídolos, criaturas nuestras, a veces nosotros mismos, y que hemos predicado que estos ídolos nos harán felices. Y ahora poco a poco la caída de los ídolos va diciéndonos que los ídolos no nos harán felices, que aunque viniera, que no vendrá, la sociedad feliz que hemos predicado y que hemos querido montar, aunque viniera, no nos haría felices. Digo, pues, en síntesis hay que decir que la idolatría es la sustitución de la religión y basta. La religión tiene como meta lo infinito, la idolatría tiene como meta lo finito. Es el sustituto de la religión para aquel hombre que ha perdido de vista que su grandeza está más allá de sí mismo, que el finito o lo finito, el finito que es el hombre no hace más que predecir y tener hambre de una infinitud que se encuentra más allá de sí y más allá de sus productos. Y de otra forma positiva que la religión, la religión, pero la religión, la que tiene como meta a Dios y no a los ídolos, al tener como peligro, como sombra inseparable la idolatría está diciendo, está diciendo una gran cosa. Si la gran religión, si la religión auténtica tiene pisándole los talones la idolatría es que las cosas van a revolte de Dios. Sencillamente. Es que las cosas de Dios están al lado uno de otro. Si no hubiera este peligro podríamos decir, Dios está tan lejos que los ídolos están tan lejos de Él que no son peligrosos. Dios está tan cerca de nosotros que nuestros ídolos le pisan los pies. Eso es todo. Por tanto, el hombre es tan grande que puede hacer de su pequeñez una grandeza o de su grandeza una pequeñez. Vamos a descansar un rato y aclararemos luego los sentidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!